En Japón, las lluvias han ocasionado inundaciones, desprendimientos y deslaves, causando muertes y desaparecidos al suroeste del país asiático. El comandante Daniel y la compañera Rosario, en nombre del gobierno y pueblo de Nicaragua, han enviado muestras de solidaridad al primer ministro de Japón. Excelencia primer ministro, con la solidaridad que siempre ha unido a los pueblos de Japón y Nicaragua y a nuestros gobiernos, extendemos a usted nuestras sinceras y sentidas condolencias por la tragedia que ha ocurrido en la región suroeste del Japón, donde han fallecido decenas de personas y se ha alterado la vida en hogares y comunidades de ese hermano país. Nuestro reconocimiento a los evidentes esfuerzos que hace su gobierno para salvar vidas, recibe a usted y las familias afectadas el cariño y oraciones de las familias nicaragüenses, que siempre estamos pendientes de acompañar con respeto y aprecio a Japón, sus autoridades y su pueblo en circunstancias como estas. Nuevamente nuestra solidaridad y cercanía, Daniel Ortega y Rosario Murillo.